Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Producción Isopro. Especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos de fin en nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefé, sinónimo de calidad. www.quesoteca.com. Una tienda fácil e intuitiva a la que accederás a todo un universo para los amantes del buen queso. Quesoteca.com es tu nueva tienda online donde ahorrarás tiempo y dinero. Y estarás a un solo clic para disfrutar del mejor queso en casa y en familia. Quesoteca.com. Compra ahora y paga de forma segura. Y además, beneficiate de un 20% de descuento en tu compra con el código YO ME QUEDO EN CASA. Bienvenidos una semana más al dente. Comenzamos con grandes noticias. Ya sabéis que son muchos los restaurantes que están comenzando a abrir sus puertas con muchas novedades, muchas sorpresas y sobre todo muchas ganas y mucha ilusión. Os lo vamos a ir contando semana a semana. Pero hoy empezamos con una recomendación que os va a hacer la vida mucho más sencilla y que además es deliciosa. Ya sabéis que en la carnicería Carlos Macías, en el mercado central tienen una sección en la que cada día elaboran comida preparada. Bueno, no os hacéis una idea. Tienen una selección de croquetas que lo más difícil es elegir cuáles nos llevamos a casa. La ensaladilla, bueno, tienen mucha variedad y además siguen contando con ese servicio a domicilio que encima ya si nos lo traen a casa, pues imaginaros. Como también pescados morenos, ya sabéis también en el mercado central, que de vez en cuando vemos esos vídeos que nos publican ellos y vemos ese género que es que, que os voy a decir si es que se nos cae la baba. Pero empezamos con una receta, ya sabéis, de esos productos que David va encontrando en la huerta, que nos tienen absolutamente fascinados esas recetas y que hoy nos prepara una ensalada de bacalao, entre otras cosas, con flores de cebolla. Una receta riquísima y sobre todo muy sencilla. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidades, calidad y deseos, tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca. Diseño y calidad a tu servicio. Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega. Seguimos en la huerta, de la huerta a la mesa. Yo ya os tengo preparada, el otro día estuvimos cocinando, haciendo esos gargancitos con carrillos maravillosos. Y hoy vamos a hacer, bueno, pues otra especie de ensalada que a mí personalmente me encanta. Se toma durante todo el año y al final admite un montón de matices. Es una ensalada relativamente básica. Lleva un poquito de unos gajos de naranja, que los voy a retirar por aquí porque si no las moscas se van a venir a por mí. Naranja que simplemente he cortado, le he quitado toda la piel, toda la parte blanca. Y además de toda la parte blanca nos hemos quedado justo, justo, justo con esos pequeños gajitos y un poco de su zumo, que ahora os voy a decir para qué lo vamos a utilizar. Además de esa naranja vamos a necesitar un poquito de cebolla, pero ya sabéis que yo estoy en la huerta, con lo cual lo que he cogido es las flores de la propia cebolla, que saben a cebolla de una manera muy fina, muy elegante y muy sutil. Además, la sensación que vamos a tener es de tomar una flor y luego de repente vamos a morder y nos va a explotar ese sabor sutil de cebolla. Cebolla, cebolla y naranja va a empezar a sonar muy bien, pero para rematar ese triunvirato, esa santísima trinidad de esta ensalada, vamos a utilizar un buen bacalao. Ya sabéis que donde, en este caso es un bacalao salado, luego ya evidentemente de salado. ¿Dónde conseguimos un buen bacalao en Salamanca? Bueno, pues en Pescaro y Moreno. Ya sabéis que en el mercado central mi Pacorro y mi Javi están ahí para atenderos maravillosamente bien. Además, últimamente tienen este bacalao que viene justo desde Macotera, de Bacalaos M Bueno, que es un verdadero espectáculo. ¿Cómo vamos a integrar este bacalao? Ni más ni menos que en crudo, en crudo, porque el bacalao ya viene perfectamente cocinado, ese proceso de salazón. No nos tomamos el jamón crudo, pues el bacalao podemos hacer exactamente lo mismo, pero para eso necesitamos un bacalao de muchísima calidad. Y al final lo que vamos a necesitar es alinearlas un poquito, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, un chorrito de este zumo de naranja, si queréis un poquito de vinagre, si nos gusta mucho la naranja o ese saborcito a zumo recuerda mucho a esos desayunos mañaneros. Entonces, aceite de oliva virgen extra, un pelín de sal, pero muy poquito, porque ya sabéis que el bacalao tiene ese punto exacto, el chorrito de aceite de oliva virgen extra, y vamos a alinear todo. Sería cebolla, naranja y el bacalao, eso sería, digamos, lo ideal, con el buen aliño, pero nosotros vamos a integrar, y unas aceitunas, perdón, y vamos a poner un poquito de la cereza, de la cereza que tenemos aquí en Salamanca, de la cereza de la sierra, que viene espectacularmente bien. Y yo al aliño lo voy a poner también un poquito, para refrescar más el conjunto, y para darnos cuenta de que estamos en verano, porque no, nos hemos enterado, pero estamos en verano ya, le voy a poner un poquito de hierbabuena, iba a decir de menta, no, esto es hierbabuena, muy picadita, el aliño va a ir todo aquí, el aceite de oliva virgen extra, con un poquito de zumo de naranja, con un poquito de la hierbabuena, vamos a agitarlo bien para que emulsione, y vamos a ligar, bueno, pues el conjunto de la naranja, con el bacalao, evidentemente, con la aceituna, con las cerecitas que os decía, con las flores, y el último toque, estamos ahí en Hinojosa, así que vamos a poner unos brotes, desde ahí no lo vas a ver prácticamente, pero son unos brotes de Hinojo, Hinojosa, Hinojo, ahí vais entendiendo la cosa, y al final nos van a dar unos toques anisados en la ensalada riquísima, y ya sabéis que todo esto, siempre tengo un vino, en este caso un louro, un vinazo de Rafa Palacios, que lo encontráis en la tabuna de Licateses, y a mí me parece un verdadero espectáculo. Y os voy a enseñar un pequeño truco, vamos a poner estas lascas en la parte de abajo, ¿por qué? Bueno, pues una razón muy sencilla, porque las vamos a alinear de una manera muy express, justamente con esa vinagreta que teníamos perfectamente preparada, y lo que vamos a hacer es, justamente aquí os decía, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, un poquito de fruto naranja, si queréis un poquito de vinagre también, y luego un poquito de esa hierbabuena, de esa vinagreta, lo agitamos para que nos quede, bueno, pues perfectamente integrado, para que emulsione muy bien, que ya sabéis que esto es prácticamente como hacer una, bueno, pues como hacer una maonesa, y luego cuando ya esté muy, muy, muy ligado, vamos a alinear de esa manera express, como os estaba diciendo, que esto tiene entre el colorcito ya de un buen aceite de oliva virgen extra, salmantino. Aquí vamos a empezar ya a colocar, bueno, pues un poquito de la propia aceituna, la cortáis como vosotros queráis, como os decía, una aceituna negra siempre nos va a lucir bastante más. Las cerezas, que lo que he hecho es quitarle evidentemente el trozo de la propia, bueno, por de la propia pipa, de la propia cuña, porque si no es un poco como desagradable, no estar en la mesa y estar, bueno, sacando ese pequeño pipo al igual que con la aceituna. Vamos a completar con este, con estos gajitos de naranja que están ya, bueno, pues en ese punto perfecto, un poquito de las flores, en este caso de la cebolla, que van a ser como prácticamente, bueno, pues explosiones, es como os decía, un bacalao que Pescaos Moreno distribuye, bueno, pues para todos los que os paséis por el mercado central, que yo creo que siempre conviene, ¿no?, visitar un poquito esos mercados centrales y reconciliarnos, ¿no?, con ese mercado de siempre y con, bueno, pues con, yo creo que con los productos de más categoría que tenemos, como este bacalao, bueno, ya sabéis que en Salamanca tenemos bacalaos estupendos también. Voy a ponerle una hojita de hierbabuena, ya sabéis que la vinagreta llevaba la hierbabuena también, y luego no me resisto a poner el último golpecito de aceite de oliva virgen extra por encima y antes de que vengan las moscas a por ello, yo lo que voy a hacer es probarlo rápidamente. Ya sabéis, segunda copita de vino y una ensalada maravillosa. Nos vemos la semana que viene. Nosotros siempre elegimos clínica veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos, cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Recias 19, en Villamayor. En Carnicería Carlos Macías estamos de vuelta para ayudarte, para llevarte los mejores productos. Nuestro servicio a domicilio ahora es más importante que nunca. Nosotros salimos por ti. Nuestros teléfonos están a tu disposición para que nos hagas tu pedido. Te llevamos la mejor carne directamente a tu casa. Contamos contigo. Cuenta con nosotros. Y seguimos con una de esas grandes noticias, una de esas grandes aperturas. Nos vamos a ir hasta un lugar mágico en el centro de Salamanca, que precisamente abre hoy y al que hemos querido ir incluso un día antes para ver cómo estaban preparando todo, esas ganas, esos nervios y sobre todo muchas sorpresas que nos van a contar ahora. Ya sabéis de qué sitio estoy hablando. del restaurante Oro Viejo, al que le vamos a desear muchísima suerte, ¿verdad, amigos? Pero es que no la vais a necesitar. Y luego os vamos a dejar una receta riquísima, de verdad, damos fe. Y es muy fácil de preparar. Es una empanada de pollo, manzana, queso y bacon. Luego la podéis adaptar un poco como queráis, pero de verdad que es una receta riquísima. Chimecal Chimeneas. Creamos calor, creamos hogar. Hay lugares mágicos que simplemente crean experiencias y esto es sin duda lo que sentirás cuando visites el laboratorio gastronómico Los Álamos en Peñaranda. Pasión por la cocina, por los detalles, por las sensaciones. Vívelo en sus diferentes formas, a través del tapeo, sus menús diarios y los menús degustación. Siente la experiencia de Los Álamos. La sensación de colgar el cártel de cerrado y no saber cuándo vas a volver es increíble. Al principio todo es miedo e incertidumbre, pero la pasión por esta profesión nos hace mirar hacia adelante. Y volvemos. Claro que volvemos. Y con más ganas que nunca. Un nuevo comienzo en el que no os podemos fallar. Volvemos a dar vida a Oroviejo. Su salón abovedado. Cuatro reservados. Una terraza única que servirán para celebrar ese reencuentro con familiares y amigos. Volvemos para darte cada día lo mejor de nosotros, sorprenderte en cada bocado, conquistarte en cada sabor y recordarte a qué sabemos. Eres el protagonista de nuestra obra y sabemos lo que te gusta. Os esperamos para seguir disfrutando, soñando y celebrando, pero sobre todo os esperamos para cuidar cada minuto de vuestra seguridad y bienestar. Estamos preparados para que te sientas como en casa. Sigue confiando en nosotros. Sigue confiando en nosotros. Don Héctor Carabias, qué ganas tenía yo de abrir esta puerta. Vamos a saludarnos como ahora se hace. Por fin, por fin abrimos las puertas, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Ha sido complicado, parece que ha sido un mundo. Sí. Pero lo hemos aprovechado también para gestionar, para desconectar. Sí, hombre. Hemos utilizado el tiempo para preparar toda la apertura. Ni siquiera habéis abierto, estáis preparándolo todo para abrir hoy. Os hemos pillado preparándolo todo. Quiero que me cuentes si te parece, como te he pillado en cocinas, nos vamos a esa bóveda que ya está preparada. ¿Me cuentas todo? Pues vamos para allá. Venga. Bueno, aquí tenemos el horno ya preparado. Bueno, primero de los cambios que vemos en Oroviejo. Vemos esa distancia de seguridad de las mesas. Qué diferente me parece esto. Sí, hombre. Hemos quitado unas contrarmesas porque hay que adaptarse a la situación que estamos viviendo. Y realmente, pues bueno, nos han quedado ocho mesas en la parte de la bóveda con su distancia. Y lo que haremos será potenciar el mejor servicio aún y fomentar que la gente esté segura, lógicamente. Vale, tenemos por un lado la bóveda que vemos que aquí hay completa seguridad pero también tenemos lo que nosotros hemos estado hablando durante muchísimo tiempo que es sobre todo para grupos, para familias, esos reservados, esas diferentes estancias donde también la intimidad es máxima porque lo puedes tener para ti. Son cuatro reservados que tenemos que yo creo que somos el único establecimiento de Salamanca que podemos dar esa seguridad con ese aislamiento en las salas. Tenemos espacios, tenemos cuatro salas que pueden ser desde ocho personas hasta quince personas, incluso hasta dieciocho, pero ahora mismo no es posible en la fase dos. Entonces, es la manera de que una familia puede estar a gusto, puede estar sin ningún tipo de interrupción por ningún cliente aparte de ellos. Bueno, vosotros tenéis una terraza de lujo que también se va a potenciar muchísimo. Ahora siempre se ha hecho, pero ahora incluso más. Es decir, tenemos muchas modalidades para elegir y aparte tenemos alguna sorpresa que nos tenéis que contar. Sí, esto ha apostado por el tema del takeaway, por crear otro tipo de ingreso, ya que no tenemos el volumen que teníamos antes. Y bueno, pues también por acercar esa parte de ese cachito de oro viejo a las casas y poder llegar a esa gente, ¿no? Que no se atreve todavía a salir. Bueno, tenemos una carta que ya tenemos a disposición en las redes, una carta muy extensa. Bueno, la tenéis que ver porque lo difícil es decidirte por alguno de los platos. Además, esa opción también de venir a recoger en el local con un 10% de descuento que llegue. Tenemos las dos opciones. Una es que pueden venir al local, lo cual tienen un 10% de descuento y luego tienen la opción de la parte de delivery, que se le llama. Que esa parte de delivery es que te lo llevan a casa. Entonces, por eso sí que cobramos, lógicamente, porque a nosotros nos cobran. No cobramos todo lo que deberíamos porque, bueno, pues queremos estar... Siempre hay que tener esa diferencia. Claro, queremos estar cerca al cliente. Son platos que hemos reflexionado, pensado mucho para que... intentar que la gente sienta que se lo está comiendo aquí. Al 100% es imposible. No hay forma porque no es lo mismo servirle en un plato que en un recipiente, aunque sea bueno. Entonces, realmente nos enfrentamos a un mundo nuevo para nosotros, pero yo creo que lo tenemos bastante estudiado para que no haya fallo. Y que conseguiremos al final dar esa calidad, ese servicio, ese trato, siendo referencia como nos consideramos aquí en Salamanca. Muchísimas gracias, Héctor, por recibirnos en vuestra casa ahora que la estáis preparando y nos vemos en nada breve. Estas salas se van a llenar. Gracias. 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 Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades, dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Bueno, hoy en la cocina de Anita tenemos una receta muy sencilla, pero deliciosa. Os aseguro que ya la hemos probado y está buenísima. Una empanada rellena de pechuga de pollo, manzana, cebolla y bacon. Os voy a ir explicando. Para la masa, lo primero. Vamos a necesitar 450 gramos de harina, un huevo, que vamos a utilizar la mitad para la masa y la mitad para pintarla después, 150 de leche, 130 de aceite de girasol, se puede utilizar también de oliva, pero bueno, queda un poco más fuerte. Una pizca de sal y una pizca de pimentón dulce, muy importante, porque así nos va a quedar con ese color anaranjado tipo empanada gallega, que son las que más ricas están. La masa es muy sencilla, luego vais a ver los pasos, pero es simplemente mezclar todo. La forma de amasado también es, para este tipo de ingredientes es muy sencillo también, no requiere de mucho tiempo, ni siquiera de que tengáis una máquina, se puede hacer perfectamente a mano, que es muy fácil. Y para el relleno, os digo que os va a quedar muy muy rico y nosotros hemos elegido una pechuga entera de pollo, que la vamos a partir en daditos, tres manzanas, dos cebollas, bacon, cuatro o cinco lonchas de bacon, depende un poco de cómo os guste, y queso tipo crema, que bueno, he echado este poquito, pero luego vamos a ir viendo, depende de la cantidad y del grosor que queramos que nos quede la empanada. Vamos a pochar primero la cebolla, que ya sabéis que cuando tenga ese color un poco dorado ya está. Luego le vamos a añadir las manzanas, que también suelten ese agua, ese jugo y también se pochen, y cuando ya estén las dos cosas, le vamos a añadir, aunque no la tengo aquí, una cucharadita, un poquito de azúcar, para que nos quede ese toque un poco dulce. Luego le vamos a añadir las pechugas de pollo, esto es una pechuga entera, y lo vamos a saltear, le podemos añadir perejil, albahaca, tomillo, incluso, yo le voy a añadir también un poco de soja, que la verdad es que queda muy rico, con una pizca de sal, y por último le vamos a añadir el bacon, lo podemos añadir a nuestra mezcla, o lo ponemos simplemente por encima de nuestro relleno, en lonchas, que yo creo que es como lo voy a hacer, y ya veréis como nos queda riquísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos aquí nuestra empanada de pollo, manzana, queso y bacon. Se me ocurre también, que de hecho vamos a probar a hacerla un día, en vez de con el queso crema, que compramos habitualmente en Tarrinas, con el de nuestros amigos de la antigua Caprichos de la Pastora, que tiene que estar espectacular. os cuento, la hemos tenido horneando unos 40 minutos a 190 grados con el horno precalentado, y yo lo que hago es apagar el horno y dejarla. Huele, que no os podéis hacer una idea, ya habéis visto que es muy sencillo, y además que nos queda una empanada muy gordita, luego el relleno, o lo que queráis que sea, pues más contundente o menos contundente, lo podéis ir regulando. Vamos a hacer la prueba de fuego, a ver qué tal nos ha quedado, huele, ya os lo he dicho, ¿verdad? Pero es que es verdad. La tenemos, tiene una pinta, además es aspecto de empanada gallega, aquí os la dejo, muy facilita, así que ahora que vamos a empezar a gestionar esas meriendas con la familia, pues una empanada de estas, y quedamos. Ahora más que nunca, apoya el pequeño comercio, busca la calidad, la seguridad, el trato cercano, busca a quien siempre tiene las mejores ofertas. En Carnicería José Luis te esperamos cada día con una gran variedad de productos, ternera, ibéricos, casquería, pollo, y nuestra selección de marinados y hamburguesas de elaboración propia. Nos encontrarás en Villamayor y directamente en tu casa con nuestro servicio a domicilio. Siente, degusta, disfruta, vive la experiencia de conocernos, descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado el programa de hoy. Esa última receta podéis aprovechar a prepararla en esas cenas, comidas que ya estamos empezando a gestionar con familia y amigos. Fijaros, de entrante, esa ensalada de bacalao maravillosa y luego también unas empanadas caseras. Pues vamos a quedar de lujo. Más recomendaciones. Bueno, una de las cosas que a mí más me gusta en el mundo es el cachopo. Bueno, pues en la carnicería José Luis de Villamayor los hacen también diariamente por encargo con diferentes ingredientes y son un auténtico espectáculo. Ya sabéis que cuenta también con ese servicio a domicilio, así que no hay excusa para no comer delicioso. También recomendaros de forma muy muy especial porque tenemos que mandarles un agradecimiento enorme a la Clínica Veterinaria Luna por el gran esfuerzo que están haciendo porque desde luego evidentemente cuando se nos trata bien siempre queremos volver y ahora están atendiendo a muchísimas de nuestras mascotas para garantizarnos absolutamente el mejor de los cuidados. Así que mucho ánimo chicas que sois muy grandes y a vosotros deciros que nos vemos la próxima semana ya sabéis todos los miércoles aquí en el Facebook lo tenéis a vuestra disposición en directo y también en la 8 de Castilla y León. Disfrutar de la semana y os vamos contando todas las novedades de esos grandes restaurantes. En Montefer somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos de fin en nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefer sinónimo de calidad. www.quesoteca.com una tienda fácil e intuitiva a la que accederás a todo un universo para los amantes del buen queso. Quesoteca.com es tu nueva tienda online donde ahorrarás tiempo y dinero y estarás a un solo clip de disfrutar del mejor queso en casa y en familia. Quesoteca.com compra ahora y paga de forma segura. Además beneficiate de un 20% de descuento con tu compra con el código YO ME QUEDO EN CASA. Producciones Isopro Especialistas en recuerdos